María Teresa Fernández, de la Coordinadora de Mujeres Rurales, afirma que producto de las lluvias que dejaron los dos huracanes, las mujeres productoras de León y Chinandega registran 5 millones de córdobas en pérdidas de sus cultivos. Las pérdidas han sido muy fuertes, ya nosotras teníamos datos preliminares con el huracán Eta, y con el yota las pérdidas andan alrededor de entre el 80 y el 90% de la producción que esperaban las mujeres. Entonces estamos hablando que en León, que es donde se cultiva mayormente frijol rojo y frijol blanco, hay una pérdida de 54 manzanas de frijol rojo y 52 manzanas y media de frijol blanco. Tenemos 38 manzanas de ajonjolí perdidas, 10 manzanas de ayote y 4 de melón. Y tenemos también que hay pérdidas de maíz, entre las dos comunidades andan alrededor de 60 manzanas de maíz. Fernández agrega que ante esta situación las pequeñas productoras no tendrán ingreso en los últimos meses. Y además de eso, como se han perdido 191 parcelas agroecológicas que están negadas, que están saturadas, que se ha caído todo lo que tenían ahí los rubros sembrados, que principalmente eran hortalizas, entonces no van a tener de dónde, pues ni para alimentarse a la familia, ni para vender en el mercado para tener ingreso y comprar otras cosas. ¿Y las mujeres trabajaban con préstamos de mujeres? No, no, las mujeres trabajan, sí trabajan con préstamos, pero de sus cooperativas, es decir, las cooperativas tienen pequeños fondos revolventes que le prestan a las mujeres para diferentes actividades, para actividades productivas, pero también para actividades de comercio, porque hay algunas que son productoras, agricultoras, pues que son agricultoras, pero también comercian, le compran a otras socias lo que producen y entonces van al mercado a vender. Entonces la situación es grave, es preocupante, pero además de eso se cayeron pues otros tipos de árboles o de rubros que también les generan ingresos como las papayas que se cayeron totalmente pues de cuajo y ya estaban con papaya, se perdieron los pipianes, se perdieron los ayotes, se perdió arroz y se perdieron pues todas las hortalizas que están en las parcelas. Estamos hablando de 191 parcelas agroecológicas entre León y Chinandega, que va a crear problemas alimenticios en los próximos meses. Noticias 12, Darlene Tellez.